La última de equipos de la tarde de hoy, Puente de Tubos, que arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, ahí inician Facundo. Oye, y el señor Jan Modelo que casi se cae. Ay, Marco, yo me acuerdo de esta competencia. Esta es complicada, vaya. Y el equipo rojo puede solamente tratar de ganar esta competencia. No le sirve más nada que eso. Y no solamente eso. Después si quieren ganar el día tendrán que ganar el desempate. Es muy complicado para el equipo que viene de atrás. Pero bueno, siempre es posible. Los amarillos tienen que tratar de mantenerse cerca y lograr la victoria para hacer su barrida. Recordemos que en el día de ayer pasó una situación similar donde el equipo rojo aprovechó y tuvo la chance entonces de poder llevarse el día. Se repetirá la historia, pues lo vamos a ver a continuación, señoras y señores. Ahí están, siguen los competidores. Está el señor Facundo recortando y se cae allá con...